Hola mis chicas, antes de comenzar el video les quiero pedir una enorme disculpa ya que en alguno de los clips me tocó hacer voice over ya que mi teléfono me falló un poquito aquí en las grabaciones de algunos clips no se grabaron completos, entonces pues bueno tengo problemas con la memoria de mi teléfono no sé qué está pasando con mi celular probablemente no se está fallando y no me deja grabar los videos completos y pues bueno, no me doy cuenta cuando el video ya se me cortó y pues yo sigo hablando y bueno, solamente les quería pedir una disculpa de antemano por esas partes en donde ustedes escuchan voice over y se debe a esa razón pero ahí están todos los cuponcitos las ofertas nos quedaron súper bien y pues bueno, pónganse cómodas que el video ya va a comenzar Hola, hola, hola con todos y todas muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este su canal Cupones Gratis espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy bueno, mis chicas y mis chicos vámonos a cuponear con todos los poderes aquí en la tienda de CVS vamos a estar realizando las ofertas que comenzaron el día domingo 8 y se termina lo que viene siendo 14 de agosto tenemos buenísimas ofertas para poder aprovechar así que pues bueno, ustedes pónganse cómodos y como se dice vámonos a cuponear bueno, vamos a comenzar por aquí con una oferta súper facilita y bueno, que es una oferta que nos está quedando completamente gratis si ustedes tienen estos cuponcitos pues estaría súper súper bien listo y también tenemos por aquí algunos que he dicho así que bueno, tienen que ponerse súper pilas con lo que les voy a estar compartiendo listo vamos a comenzar estoy buscando la oferta de los productos que les quiero compartir por aquí y es esta oferta de los productos de El Chic entran los Skitimate, los Bulldog y estos otros productos de aquí dice gasta la cantidad de 25 dólares recibes 10 dólares en un extra box bueno, entonces por el institutional vamos a pagar 15 dólares con 49 por el otro pagaremos 10.99 por los dos vamos a pagar la cantidad de 26 dólares con 48 centavos vamos a usar dos cupones manufactureros vamos a usar dos cupones de 4 dólares para cada uno de estos productos estos cupones salieron en el libro del Safe 718 después de utilizar estos dos cupones voy a estar agregando un cupón de 5 dólares en la compra de 20 y un cupón de 4 dólares para un rastrillo de la marca institutional después de utilizar esos cupones vamos a estar pagando la cantidad de 9 dólares con 48 centavos recibimos 10 dólares en un extra box dejándola con 52 centavos de ganancia vámonos por otra compra también súper fácil en esta semana aquí en CVS que definitivamente pues la tenemos que aprovechar al 100 bueno miren me voy a estar llevando esta oferta de los productos del Serafield ya que me van a quedar pues a un excelente precio esos productos del Serafield está compras uno y te llevas el otro a mitad de precio entonces pues bueno no nos están regresando nada pero me voy a llevar uno de 9.99 y me voy a llevar estas toallitas de aquí por el precio de 8 dólares con 49 centavos entonces esas de 8.49 nos la van a cobrar a mitad de precio 8.49 dividido para 2 4.24 más 9.99 del otro producto nos quedan los dos productos por 14 dólares 23 que vendrían siendo estos dos de aquí ok este y este voy a estar utilizando para esos este cupón de aquí permítame este cuponcito de aquí este salió en los libros de les voy a enlistar por aquí el día la fecha que salió porque no lo recuerdo creo que salió no, no lo recuerdo les voy a dejar mejor la fecha por aquí entonces voy a usar este cupón de 6 dólares para la compra de estos dos productos de aquí entonces vamos con las matemáticas 14 dólares con 23 centavos por esos dos productos tengo cupones de la máquina roja buenísimos para esta oferta tengo un cupón de 5 en la compra de 2 y de 3 en la compra de 15 entonces de parte de 10 voy a descontar 8 y 6 dólares del cupón manufacturero ok entonces menos 6 menos 8 los dos productos me quedan por 23 centavos dividido para los dos me quedan en 11 centavos cada producto que es una compra increíble recuerden por favor escanear todos los productos para ver si es que el cupón que ustedes tienen califica para cada uno de ellos eso yo siempre les he dejado saber cuando yo les hago ofertas ustedes por favor tómense en el tiempo de escanear cada producto y ver si es que su cupón califica para el producto que ustedes están llevando porque yo les puedo mostrar uno de fresa y ustedes agarran uno de vainilla y resulta que el cupón solo funciona para los de fresa es un ejemplo que les pongo así que bueno vamos con esta segunda oferta siguiente oferta que voy a estar realizando va a ser en estos productos de glucerna tenemos esta semana la oferta que nos dice compra la cantidad de dos recibe 5 dólares en un extra box bueno voy a estar comprando dos productos de estos de los glucerna por el precio de 5 dólares con 99 centavos por los dos se me hace un total a pagar de 11 dólares con 98 centavos voy a estar utilizando para este un cupón de 3 dólares y para el otro un cupón de 3 dólares estos cupones salieron en los libros del safe 8-1 después de descontar 3 dólares en 6 dólares en cupones mi total queda en 5 dólares con 98 centavos pero para los productos glucerna yo tengo un cupón en la máquina roja que dice 3 dólares off en la compra de 2 así que voy a estar utilizando ese cupón descuento 3 dólares me queda pagar 2.98 me regresan 5 me queda gratis con ganancia de 2 dólares bueno mis chicas voy a estar haciendo la oferta de los productos estos de los Head & Shoulders es una oferta buenísima que la vamos a poder realizar estos productos están en un especial que nos dice que cuando gastamos la cantidad de 15 nos van a dar 5 dólares en un extra box límite de una vez por tarjeta entonces pues bueno aquí yo voy a estar llevándome dos productos de estos me voy a llevar un shampoo acondicionador ok y me voy a estar llevando este que dice 2 en 1 listo o sea básicamente me voy a llevar la cantidad de 4 productos de estos en 4 productos 12 más 12 se me hace un total a pagar de 24 dólares voy a estar dando aquí el primer cupón que va a ser pues el de la máquina roja que es un cupón que me descuenta ¿cuánto era? 5 5 dólares en la compra de 20 déjenme les enseño cómo se ve el cupón listo el cupón se ve de 5 dólares of en la compra de 20 voy a usar un cupón digital de 3 dólares para un producto de estos y bueno este mejor dicho para los productos estos de aquí que ustedes ven acá voy a estar utilizando dos cupones de papel uno para este uno para este otro que son 6 dólares en descuentos estos cupones de aquí se están combinando con este cupón digital entonces bueno después de utilizar estos todos estos descuentos que ven 3 3 5 y 3 por esta compra de los 4 productos vamos a estar pagando al fin del día la cantidad de 10 dólares pero recibimos 5 dólares en un extra box dividido para los 4 nos quedan en 1.25 cada producto que es un excelente precio ahora les voy a sacar aquí otras matemáticas llevando lo que viene siendo la cantidad de 4 productos de estos y dos productos de estos de aquí lamentablemente aquí en mi tienda solamente tienen uno así que no puedo hacer esta oferta la pensaba hacer así pero ni modo estos productos de aquí cuestan el precio de 3.59 cuando compras dos te van a dar 4 dólares en un extra box están compras uno y el otro a mitad de precio entonces 3.59 pagarías por el primero el segundo te cobrarán a 1.79 ok 3 ¿cuánto les dije? 3 3 3 3.59 entonces más 3.59 por los dos se te hace un total de 5.38 te regresan 4 te van a quedar como alrededor de 1.38 los dos productos y no necesitas cupones para estos entonces bueno 5.38 más 24 dólares se nos hace un total aquí de 29 dólares con 38 centavos ok 29 dólares con 38 centavos vamos a estar descontando los cupones que les había mencionado anteriormente pero aquí lo que vamos a descontar es algo un poquito diferente vamos a descontar un cupón bueno 9 dólares en cupones 3 de estos 3 de este 3 de este y 3 del digital menos 9 dólares en cupones y vamos a descontar este cupón de aquí de 4 oven 25 en la compra de shampoo no podemos descontar este y este a menos de que debemos 45 dólares en productos entonces ahí por esos productos vamos a descontar pues ese cupón de 4 al final por esta compra se pagará la cantidad de 16 dólares con 38 centavos pero vamos a estar recibiendo lo que viene siendo 5 dólares por los productos de el Grand Shouders y 4 dólares por los productos estos de aquí quedándonos esta compra por 7.38 dividido para los 4 6 productos 7.38 te quedan a 1 dólar 20 pero 7.38 pero aquí si ustedes ya ven ya casi completamos el Beauty lo que viene siendo gastas 30 recibes 3 dólares en Extrabox adicionalmente después de 2 días así que aquí restamos 3 dólares al fin del día esta compra te quedaría por 4.38 los 6 productos o a 73 centavos cada uno después así es como yo les saco las matemáticas de este pero como les digo aquí en esta tienda no hay más de esos productos entonces pues bueno yo me voy a estar llevando la compra así como se las estoy mostrando por aquí y vamos a ver qué tal nos va ok vamos a ver voy a ver dependiendo de la cajera que esté a ver si es que pago sola o hago la oferta o hago la oferta este con la cajera dependiendo eso también me tengo que ver porque ya siempre les he contado que a veces pues con la cajera tengo un poquito de problemas entonces preferible hacerlo así bueno bueno mis chicas me voy a aventar esta compra pagando yo sola primero vamos a pasar todos los productos ok todos los productos van primero listo entonces vamos a poner aquí finalizar miren 87 con 86 ok ahora sí a escanear los cupones ok escaneamos uno metemos 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 tómense todo su tiempo ok no hay este precio ni nada ahí es el otro ok vamos al otro y ahora sí estos de aquí ahora sí le vamos a poner return para poner nuestro número de teléfono ahora sí número de teléfono ok ahí están los cupones que dimos lo que nos toca pagar y le vamos a poner finish and pay y vamos a esperar ahí vamos a ir aplicando nuestros extra books que queremos utilizar bueno mis chicas y mis chicos ya salimos aquí están todos los productos que compramos los Heran Shoulders los Serafield los rastrillos los Glucerna y pues bueno aquí les voy a estar compartiendo que si se pudo si se pudo hacer el glitch en el self check out así que pues bueno vamos a ver cómo está el recibo a ver déjenme les cuento por aquí ok aquí está el glitch del cupón de los productos de los Heran Shoulders si Heran Shoulders de 3 dólares como vieron yo pagué completamente sola ahí están los otros cupones y déjenme decirles algo tengan muy en cuenta los precios que tengan ustedes en sus tiendas para realizar ciertas ofertas tuve unos comentarios por ahí de que no les habían impreso sus extra books porque les habían faltado unos centavos para completar el 98% ustedes saben que con el 98% ya se nos da los extra books pero hay algunas tiendas que tienen los productos un poco más pues menos el valor de los productos entonces tengan mucho cuidado con eso mucho ojo con eso y pues bueno yo estoy súper contenta más que todo últimamente no había podido cuponear tanto estos productos de Serafield y les cuento que han habido ocasiones en donde ha habido cupones manufactureros y solamente los he comprado con puro cupón manufacturero de lo que cuestan los he pagado 3 dólares 3.50 o sea bastante caros entonces ahorita sacar estos productos por centavos se me hace una oferta súper buena y bueno ustedes pueden ver aquí que con estos productos de los Serafield y con los productos estos de los Head & Shoulders ya completamos para el Club de la Belleza así que después de todas las matemáticas que les compartí recuerden que van a recibir 3 dólares extra en Extra Box en esta compra así que yo estoy súper contenta las compras me salieron súper bien y espero que a ustedes también todo esto les resulte espero que mostrarles cómo pagar solas les ayude para que sus glitch se completen ok así que pues bueno mis chicas y mis chicos yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos bye